El accidente pudo ser fatal. El irresponsable chofer Carlos Julián Villanueva conducía esta combi de la empresa Los Diamantes y casi mata a esta mujer policía. El accidente ocurrió frente al municipio de Moche en plena Plaza Mayor, donde supuestamente la circulación de combis está prohibida, pero aquí no pasa nada, incluso en menos de dos semanas se han reportado más de dos incidentes. Estas combis están invadiendo un centro histórico, la Plaza de Armas de Moche. Exacto, justamente esa no es su ruta. La ruta de las combis es toda la calle de Diego Ferré hasta Salaverri. Sin embargo, estas combis pasan este tipo de rutas, no respetan el... ¿Ustedes como municipalidad no pueden regular esto? Nosotros hacemos todo lo posible en el tema preventivo, nosotros nos ubicamos en puntos estratégicos. En efecto, se dispuso la presencia de patrulleros municipales, pero el trabajo es insuficiente. Hace falta sanciones efectivas contra estas empresas, que ingresan libremente a la Plaza Principal de Moche. Por ejemplo, ahorita podemos ver una combi que está viniendo, saliendo de la Plaza de Armas, mira. No es la primera, ya hemos contado como ocho que entran y salen, como Pedro en su casa. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos, como le digo, salimos a hacer patrullaje preventivo y también articulado con la Policía Nacional. Y también, claro, que nos falta siempre el trabajo en equipo, que no es suficiente, pero estamos haciendo todo lo posible para poder hacer un buen trabajo. El jefe de servicios públicos del municipio de Moche se comprometió a gestionar ante la comuna provincial la modificación de rutas para evitar accidentes vehiculares y también ordenar la zona. En unas semanas veremos cuál es el avance.